Cuenta la gente allá en el pago, lo sucedido entre dos hermanos Cuando él volvía de la jornada, agua y comida jamás se encontraba Cansado un día de soportarla, la llevo al monte para castigarla Con triste grito, busca a su hermano, Cacuy se llama y vive penando Sobre de un árbol, ella esperaba, mientras el mozo de allí se alejaba A su reclamo, lo llevo el viento, es su garganta que jumbra y lamento De esta leyenda, no hay que olvidarse, que los hermanos no dejen de amarse Con triste grito, busca a su hermano, Cacuy se llama y vive penando